hola muy buen día para todos bienvenidos a la entrega más de su canal cryptonomy en el vídeo de hoy quiero resolver una duda que me han planteado varios seguidores a través de las diferentes redes sociales y es cómo hacer staking seguro de ethereum pues sin tener acceso a la posibilidad de hacer algo como lo que explique en el vídeo de blogs staking para los que no lo hayan visto se encuentra lo encuentran como blogs staking acá está el gran problema de esta alternativa es que requiere 32 y tiros y algo más de itinium para los fees y pues no todo el mundo está en acceso a esos recursos para poder ser convertirse en un validador seguro dentro de la blockchain de itinium en el vídeo de hoy quiero hablar de una alternativa muy segura para hacer staking usando al ido olido porque el ido si ustedes entran en defi llama y entran en el módulo o la categoría defi vemos como defi es el protocolo más usado para hacer staking si con un total bloqueado un total de volumen bloqueado de 7.13 billones de dólares entonces no es ningún aparecido no es ningún novato en lo que a staking se refiere y es uno de los portales descentralizados más seguros para el tema del staking entonces en el vídeo de hoy quiero mostrarles cómo exodus wallet ha sacado esta información el 15 de agosto hace muy poco hace apenas un mes de cómo hacer staking seguro usando la wallet web de de exodus wallet como nos aquí en este vídeo nos explican cómo hacer el proceso cómo es el procedimiento es muy sencillo realmente pero yo vengo a traerles una una mejora a este proceso en el canal hace poco les hable de una wallet que nos permite aplicar seguridad de tres factores o autenticación de tres factores esa wallet se llama zengo y la podemos usar para lo que nos plantea exodus wallet en esta en esta en este vídeo o en este tutorial que es usar al ido olido para hacer staking seguro ahora si con lido podemos hacer staking seguro y lo hacemos desde la wallet zengo es un staking aún mucho más seguro y ya se los voy a mostrar en el desarrollo este vídeo entonces antes de meternos a fondo no olviden suscribirse darle un like y activar la campana de notificaciones no les cuesta absolutamente nada es gratis y así me apoyan para seguir creciendo la comunidad y que esta información de valor pueda llegar a más personas entonces entrando en en materia en contexto la ido es el mayor proveedor seguro descentralizado de staking para sus assets si aquí lo dice en este momento tienen siete mil doscientos treinta y nueve millones en staking de assets han pagado doscientos veintiún millones de dólares en recompensas y tienen la no despreciable suma de ciento ochenta y un mil novecientos veintisiete stakers y aquí es donde podemos empezar a ver al staking como una gran alternativa para la situación de mercado cripto en el que estamos en este momento es muy muy pero muy factible una nueva caída esto realmente ni siquiera es noticia aquí la pregunta es cuándo se habla de semanas de días de meses pero es inminente que va a pasar sí claro va a pasar entonces una de las formas de protegerse la estrategia de protegerse es poniendo esos assets hacer staking y no tocarlos si lo ven desde la perspectiva de holder voy a quedarme con esos assets voy a mantener mi portafolio no lo voy a tocar no voy a entrar en pánico no voy a vender pero lo que quiero hacer es que esos assets estén produciendo algo y la ido es una de las mejores opciones para obtener esa rentabilidad de manera segura ahora como se los mencioné aquí en el canal también les hablé hace poco de tengo esta billetera que realmente me sorprende gratamente porque es la primera wallet que puedo decir que es absolutamente segura por la forma en que funciona y la autenticación de tres factores añadiendo el componente biométrico y sin exponer nuestras claves privadas y sin exponer nuestra frase semilla de seguridad entonces ya les voy a mostrar cómo podemos hacer staking seguro usándola tanto en la ido y de esta manera pues poder tener acceso a un staking lo más seguro posible aquí también podemos ver cómo dentro de centro de esta wallet podemos entrar en el módulo de y tener acceso a unos y piwais bastante competitivos si aquí tenemos podemos hacer staking de bitcoin con un 3% de ap y con chilean 3% da y 8% y tir y un 4% miren que esto es lo que quería resaltar 4% 4% con y tir y un y con la ido nos ofrecen 4.5 o sea no están muy lejos de hecho miren va acaba de bajar yo ayer estaba mirando y estaba en 4.5 ahora está en 3.8 entonces aquí nos podemos dar cuenta que ya hay una información interesante para mantenerla en el radar no y es voy a correr esto un poquito hacia acá para que podamos tener acceso y voy a minimizar un poco esta ventana para que podamos tener en la pantalla todo ahí de esta manera ya podemos ver los diferentes porcentajes ahora tengan en cuenta que hay una diferencia entre el APR y el APY aquí estamos hablando de un 3.8 por ciento de APR para los que no conozcan la diferencia tengo un vídeo en el canal que habla la diferencia entre interés compuesto e interés simple APR es interés simple APY es interés compuesto interés compuesto es que la utilidad o la recompensa la puedo sumar al capital y con ese nuevo capital más recompensa entrar en el siguiente mes para ganar y generar más rentabilidad entonces vemos como la esta wallet de la que estamos hablando nos ofrece un interesante APY para las stablecoin como DAI 8% y Tether 8% TRUE USD 8% y USDC 8% para TESUS nos está ofreciendo un 5.53 por ciento de APR miren que aquí si es APR para para TESUS el resto es APY y aquí dentro de Lido pues tenemos Solana con 5.5 si abrimos nuestra Exodus Wallet la Exodus Wallet también nos está ofreciendo un staking por Solana muy parecido creo que es 5.7 entonces no habría mayor diferencia pero esto es ver a diferentes alternativas donde podemos obtener una mejor recompensa por nuestros nuestro staking si 5.7 entonces bien vale la pena revisarlo pero sobre todo para los que tienen Ethereum y están preocupados por lo que pueda caer pues esta es una grandiosa forma de mantenerse seguros proteger su inversión y ponerla a trabajar aquí yo tengo otro video en el canal hablando de Lido para que lo miren tienen la función del stake, el min, DeFi y la comunidad tiene todo un ecosistema bastante grande con el que interactúa con otros DEX es de los pocos expuestos y auditorías que revelan los reportes y la forma en que les fue calificado por estas firmas auditoras tiene validadores bastante grandes tiene validadores bastante grandes entonces por eso es una opción interesante para revisar aquí cuando ya uno decide hacer stake miren que los stake más interesantes son el de Polkadot 16.5% y el de Kusama 12.4% de APR entonces lo que quería contarles en el día de hoy es como si usted quiere hacerlo a través de Lido miren lo interesante entramos aquí en stake now y podemos loguearnos tanto con la Exodus Wallet web como con nuestra wallet ZenGo que las acabo de comentar entonces voy a hacer el proceso voy a desconectarme acá y voy a mostrarles como es de fácil el proceso con la ZenGo Wallet y también lo podemos hacer con la Exodus Wallet web como lo vemos acá este es el módulo de la Exodus Wallet web que nos lo explican en este video tutorial que es el objetivo principal de este video era compartirles esto esto fue sacado el 15 de agosto entonces aquí nos muestra por qué Lido por qué hacer staking de Ethereum los riesgos cuando hacemos staking en Lido esto se convierte en un token llamado ST Ethereum pero con este token podemos hacer otras cosas dejando como colateral nuestro propio Ethereum entonces aquí nos muestra que para hacer un validador requerimos de 32 Ethereum y esto no es para todo el mundo entonces cómo hacerlo aquí nos explican cómo descargar el plugin o la extensión mejor para tanto el navegador Brave como para Google Chrome lo descargan de la página acá como lo ven entran instalar para Chrome o Brave una vez que se instala la Wallet yo les sugiero crear una nueva Wallet para esto y mantengan si ya tienen en mi caso tengo en mi Exodus Wallet un staking de varias no quiero mezclar las cosas entonces creé una Wallet únicamente para esto entran en la página de stake.lido.fi como lo ven acá y se loguean con su Wallet web de Exodus y este es el proceso es realmente bastante sencillo sólo se transfieren sus Ethereum y ya entrando aquí en la página de Lido uno se puede conectar voy a hacer el primer ejercicio de conectarme con la extensión de la Exodus Wallet aquí está en primer lugar entonces quiero resaltar esto para que ustedes vean cómo se pueden conectar a Lido.fi con varias opciones las que quiero mencionarles en el día de hoy son Exodus Wallet y con Wallet Connect nos conectaríamos con la Wallet SendGo que es la Wallet de la cual les estoy hablando que ya está aquí, mirenla si ve lo interesante y entonces esto es empezar a ver alternativas aún mucho más seguras porque esta Exodus Wallet no tiene autenticación de tres factores mientras que SendGo sí y eso la hace pues una gran diferencia entonces le doy clic en conectar Wallet selecciono a la Exodus Wallet web y me conecto así de simple ya puedo hacer mi staking dentro de Lido ahora voy a desconectarme acá y voy a hacer la conexión usando SendGo con SendGo aquí les voy a presentar la parte del celular quiero mostrarles como ustedes se van aquí en la parte de arriba miren en esta parte ustedes le dan clic y automáticamente les abre el escáner escanean su QR code como si fuera una Wallet normal y luego le dan clic en conectar y estamos haciendo una conexión a una Wallet que no expone nuestra llave privada nuestra frase semilla y tiene autenticación de tres factores y firewall de aplicación como lo vimos en un video que se los dejo en la parte de arriba para que lo vean entonces aquí lo más interesante de esto es que cuando entramos vemos las conexiones vemos las conexiones que ya tenemos activas y ya con esto vemos que podemos entrar a hacer muchas participaciones dentro de la categoría DeFi dentro de las DApps dentro de NFTs de forma totalmente segura con nuestra billetera SendGo entonces aquí vemos la conexión del stake con Lido simplemente nos pasamos el Ethereum y ya podemos hacer el stake de una forma totalmente segura y aprovechando pues la ventaja de Lido ahora como les decía hace un momento si no se quieren enredar usándolo dentro de Lido aquí dentro de la misma Wallet se tiene una excelente opción para invertir en la categoría de R aquí vemos que se puede tener un 3% de APY para Bitcoin y para Ethereum un 4% de APY entonces está excelente esto es todo lo que quería compartirles en el video de hoy no olviden suscribirse al canal pueden usar el enlace referido de Lido y de la SendGo Wallet para apoyar al canal y pues beneficiarse ustedes también recuerden que de esta forma pues contribuyen la creación de contenido y valor para que ustedes puedan sacarle provecho y de esta manera también aprovechan para darle un espaldarazo al canal y apoyarlo entonces nada esto es todo lo que quería contarles en el video de hoy recuerden que les dejo los enlaces en la descripción del video con Lido hay muchas cosas que se pueden hacer voy a hacer videos específicos para hablar sobre los diferentes servicios como Rhino como el programa de referidos de Lido Nansen Lido Finance y este Lido Finance a través de The Token Terminal el Lego que es la Lido Ecosystems Grants Organization y pues bueno entonces les estaré dejando saber cuándo saco estos videos para seguir ampliando nuestra nuestra información y nuestro conocimiento de lo que Lido nos ofrece aquí dentro de todos los productos están la app el programa de referidos Lido Ecosystems Nansen Analytics Dune Analytics Token Terminal y Lego estos son los videos que quiero hacer para abarcar todo el contenido los productos que ofrece Lido a todos ustedes muchas gracias por su atención nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos